Han pasado cinco meses desde que Eduardo Medina Mora dejó la Embajada de México en Estados Unidos para asumir como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde entonces, no había sonado el nombre de su sucesor hasta ahora. Este martes, México recibió el beneplácito del gobierno de Estados Unidos para que Miguel Basáñez sea el próximo embajador de nuestro país en Washington. El canciller mexicano José Antonio Meade reconoció a Basáñez como una persona con amplia trayectoria política y académica que goza de reconocimiento en ambos países, lo que permitirá mayor interlocución con el gobierno del presidente Barack Obama. Basáñez es un académico experto en temas de opinión pública y aunque su trayectoria profesional no es en la diplomacia, sí es muy cercana al llamado Grupo Atlacomulco, poderoso al interior del PRI y que lleva el nombre del pueblo natal del presidente Enrique Peña Nieto. Para ser embajador se necesita tener sensibilidad política, gracias sociales, conocimientos de jurisprudencia y economía, pero sobre todo una muy buena comunicación con los pinos. Y parece que Basáñez la tendrá ante su cercanía con el presidente Enrique Peña y su primer círculo de colaboradores. Además tiene otro aliado importante en el gobierno federal, el subsecretario de normatividad de medios de la Secretaría de Gobernación Andrés Chao, quien es su primo hermano. También fue cercano colaborador de Alfredo del Mazo González, primo lejano de Peña Nieto, durante su gestión al frente del Estado de México. Fue procurador de justicia de la entidad y luego se convirtió en secretario particular de del Mazo cuando estaba al frente de la Secretaría de Energía. Mientras que su hijo Alejandro Basáñez Beltrán Ipuga actualmente es el primer secretario y agregado cultural de la Embajada de México en Japón, cuyo embajador, Carlos Almada, es un aliado de Alfredo del Mazo. También fue encuestador de la Presidencia de la República a través del Centro de Estudios de Opinión que fundó. En su perfil de la Tufts University, donde actualmente es director del Programa de Investigación Especial y Proyectos Educacionales de la Escuela Fletcher, una de las instituciones más distinguidas en la formación de internacionalistas, se menciona que Basáñez contribuyó a la expansión de la democracia en México al introducir las encuestas electorales en 1985. Además, el nacido en Tuxpan, Veracruz, forma parte del World Values, un grupo de encuesta que estudia la cultura como creencia compartida y los sistemas de valores en 100 países a través de sondeos de opinión pública que se realizan cada cinco años. Miguel Basáñez es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Universidad de Warwick en Inglaterra. También tiene una maestría en Filosofía Política y un doctorado en Sociología Política. Ha publicado y editado 12 libros y más de 150 artículos. A pesar de su nula experiencia en la diplomacia, su designación no debería causar sorpresa. Cuando en 2011 el entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto llevó a cabo una gira por Estados Unidos, Basáñez estuvo presente. Y desde antes su relación con el hoy mandatario ya era cercana. Hace unos meses Basáñez estuvo en México y sostuvo una reunión con Peña, a quien le detalló su proyecto sobre las analogías de la organización de las comunidades mexicana y judía en Estados Unidos. Sus propuestas, entre otras cosas, fueron las que lo llevaron a que el presidente Peña lo considerara para el cargo. Ahora, la designación de Miguel Basáñez debe ser ratificada por el Congreso.